¿Estás listo para dominar el arte de las infografías y llevar tu comunicación visual al siguiente nivel? Descubre el poder de las infografías para comunicar información de manera visualmente impactante. En un mundo saturado de información, la capacidad de transmitir tus ideas de manera efectiva es esencial. ¿Cómo puedes destacar entre la multitud y asegurarte de que tus datos sean entendidos y recordados? Este curso te enseñará a crear infografías efectivas y atractivas para transmitir información compleja de forma clara y visualmente atractiva. Explorarás los fundamentos del diseño de infografías, aprenderás a seleccionar y organizar los datos relevantes y descubrirás cómo utilizar herramientas para crear tus propias infografías. Al finalizar el curso tendrás las habilidades necesarias para diseñar infografías persuasivas y cautivadoras que captarán la atención de tu audiencia. Vamos a aprender los elementos principales para crear infografías efectivas y atractivas. Las infografías son una poderosa herramienta visual que permite transmitir información compleja de forma clara y concisa. Vas a adquirir las bases necesarias para diseñar infografías que capturen la atención de tu audiencia y comuniquen tu mensaje. Para ello aprenderás a analizar datos y contenido, identificando qué es esencial y qué es superfluo. Dominarás las técnicas para estructurar la información de manera lógica y persuasiva, creando una narrativa visual que resuene con tu audiencia. El diseño es la clave de una infografía efectiva. Desarrollarás habilidades en diseño gráfico y aprenderás a utilizar los elementos visuales para captar la atención y comunicar tus mensajes de manera poderosa. Al dominar estos fundamentos, estarás preparado para diseñar infografías que transmitirán información de manera clara e impactante. Conocerás también variedad de recursos para el diseño de infografías, desde herramientas básicas hasta soluciones avanzadas. Encontrarás la que mejor se adapte a tus necesidades y habilidades. La información que recibirás en este curso no solo te ayudará a destacar en tus presentaciones y proyectos, sino que te dará una ventaja competitiva en tu campo profesional. La creación de buenas infografías es una habilidad muy valiosa que las empresas y organizaciones buscan en un mundo cada vez más visual. Te esperamos en el curso.